gente bonita del canal bienvenidos a otro episodio soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo gente les quiero aclarar esta cuenta desde youtube si no es mía es prestada en el vídeo de hoy les voy a explicar más o menos los microchips que me han parecido muy pero muy buenos y los que son buenos pero hablando a futuro si vamos a comenzar con estos y les voy a hablar más o menos yo los tengo instalados en este drone este drone es premium tuve la suerte de que me salió con la batería máxima así que bueno me ha servido bastante fíjense este microchip que congela así que le aplica el frizz a todas tus armas me ha servido mucho en el hog lo he probado en el hog me ha servido cuando hago el kamehameha aplica el efecto lo congela le disminuye la velocidad al titán aumín así que no se puede esconder y aparte de todo recibe 20% más de daño si esas son las características de este microchip a fin se reduce 40 por ciento la velocidad entonces muy bueno este microchip se los recomiendo totalmente yo intenté fusionar eso es una anécdota intenté fusionar de dos bastantes para que tener un t3 de este a ver si tenía más porcentaje de efectos lo hice cuatro veces de gente o sea me gasté 40 microchips t2 y nunca me salió este entonces yo dije verga ción que está pasando sea es imposible que te salgan microchips que no necesitas o que no quieras ese sistema está loco totalmente desquiciado yo sólo voy a comunicar a pexonic este fin de semana pero bueno es mi opinión para que ustedes la sepan este otro microchip que se llama así facing winter en verdad que es una locura puesto en el guadana yo tengo mi guadana y yo utilizo el guadana con el face shift y te utilizo también a lo que con faces entonces cada vez que aplicas el face shift te sana un porcentaje de vida aquí me dice que 12 por ciento pero yo he tenido vida menos y durabilidad menos en distintos tamaños y todas me las ha sanado por igual entonces no sé a qué se refiere este 12 por ciento es demasiado lo que sana a mi parecer entonces lo veo muy efectivo porque porque es como que si tuvieses aplicando face shift y aparte estuviese aplicando el módulo de sanación de la de reparación avanzada así sucede los dos efectos en uno mismo entonces me parece súper bien sí y cada vez que aplicas face shift te sana entonces súper súper bien a veces tú tienes la habilidad del piloto que te permite activar el módulo activo otra vez cuando se baja mucho la vida entonces puedes aplicar otra vez el face shift y te vuelve a sanar entonces me ha parecido una maravilla este microchip totalmente recomendado no no lo he probado en niveles inferiores porque quería probarlo a este nivel de cuatro este otro microchip dice que cuando la durabilidad del robot baja 50% aumenta la potencia de su sistema de defensa me ha funcionado muchísimo con el grabana entonces se lo estoy aplicando a la nueva van a este este módulo este dron que ven acá me apareció súper bien en verdad también le tengo este efecto de supresión me ha gustado el efecto de supresión pero bueno ya les dije que a futuro la gente se va a colocar el módulo anti control y aquí tengo el el lockdown el de paralización también lo tengo entonces este drone está bastante picante tengo el poder de congelar tengo paralizar tengo suprimir tengo reparación entonces está muy pero muy de pinga este drone se lo recomiendo estos microchips que les he estado mostrando porque son muy pero muy efectivos y qué es lo que me llama la atención fíjense este caso este caso tengo tres microchips iguales estoy viendo si le noto más e más efecto y realmente no sé si es acumulativo el efecto sí o sea que decir que 0,7 0,7 0,7 0,7 si se acumula los efectos eso es lo que no sé pero yo no le he visto diferencia a este y a este que tengo solamente uno entonces yo creo que no es acumulativo si de todas formas estoy testeando como ustedes ven son simples testeos para decirles más adelante les diré si es acumulativo no y más adelante le diré si esta sanación reparación que hace el drone se va a ver reflejada en el reporte final de batallas y más adelante le diré eso porque ya todas esas preguntas se las hice directamente a pixonic para saber de qué van estos microchips a fondo si por el momento les quería compartir estos microchips nos vemos en un próximo episodio gente bye bye chau